IN THE MACHINE Bienvenidos a... Call of Goo Call of Duty, Call of Goo Por favor Tengo tantas ganas de terminar este juego tío Pero lo vamos a acabar Que sepáis todos Que este juego lo vamos a acabar Contra nuestra voluntad ¿No? ¿Cuántos quedan? ¿Un capitulo más? Un capitulo y los finales de este Si es que se lo que hay que hacer Este es el ultimo capitulo ya, no? Si, a ver... El olor quema Los ojos Los gafos no me hacen nada El olor quema los ojos Menos mal que no estoy aquí ahora mismo Porque hablamos como si fuésemos de Dotsland Pues que... Dotsman Dotsland No se que has dicho Ahora si, pero antes no A este verdecero es a donde deben venir los desechos Y las pruebas de toda la isla Como nosotros Claro, por eso estamos aquí Somos los desechos Somos los desechos Ajuda por el amontonamiento Debemos andar cerca del lanzamiento de un nuevo producto Ah, muy bien ¿Será una nueva crema cosmética? Seguro ¿Alogías? Estos precipicios Estos precipicios se han vuelto super pegajosos Tras años de meter residuos Eh... ¿Más carteles? Se han vuelto super pegajosos ¿Boscamos más carteles? No hay más carteles ¿No? No hay más, tío ¿Cuántos carteles quieres que haya? Es el típico vertedero que arde Como lo de los neumáticos de los Simpsons Sí, sí, que nunca para Que nunca para de arder A ver, mi teoría es, ¿vale? Porque no me acuerdo Tenemos que petar esto de aquí Reventándolo con estas que están dormidas Así que para eso tenemos que atravesar el foso de neumáticos ardientes Con gus inflamables Lo cual es muy inteligente ¿Y tú, Kenny, ves por el campo de los velociraptors? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No te acordás de ese capítulo ese de South Park? En el que empiezan a hacer... Es de los primeros Porque yo solo lo he visto en la primera temporada Que empiezan a hacer como una especie de plan para salvar a no sé quién En el cual tiene que hacer Kenny todo Tiene que hacer todo Kenny Ya me acuerdo Y tiene que pasar por un campo lleno de velociraptors, tío Ya me acuerdo Y sale Kenny ahí corriéndose Huyendo de los velociraptors Sí que South Park es muy buena Yo no te he dicho que no Vale, vamos a ver Lo que es inflamables son las rojas, ¿vale? Entonces voy a hacer una base ¿Inflamable significa inflamable? ¿Qué rayete? No, en serio Vale Las blancas de esperma son no inflamables Por eso están pegajosas Entonces voy a intentar hacer la parte de arriba flamable Y la de abajo inflamable ¿Comprendes? Inflamable significa flamable Es que tiene razón El doctor Nick Riviera Hombre, por supuesto Joder, ¿sabes qué capítulo es bueno de lo de Nick Riviera? ¿Sabes qué capítulo es bueno? Capítulo no Sino secuencia o escena o como se diga A ver ¿De la pierna o del brazo? No, eso también No, cuando inventa el esprimidor este de naranjas Sí Que está Homer viéndolo en la teletienda Y hace... Y coge un saco entero de naranjas Y los echa, y los echa en la esprimidora Y sale solo una gota y dice Todo está... Todo está de zumo Solo con un saco de naranjas Pero lo dice... Lo dice Troy McClure Lo dice Troy McClure Y dice Sí, y apenas hace ruido Y suena Ay, puto sin sol ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo me destruyen la vida esa serie? Creo que lo he hecho mal ¿Por? Porque la parte pegajosa debería estar arriba Pero... Y la parte inflamable abajo Bueno, pero ahora... Pero ahora llévalo para abajo y ya está Los otros dos, ¿no? Ehhh... ¿Cómo puedo...? No entiendo Sí, lo he hecho mal Me cago en Dios No, pero no puedes coger unas rojitas y bajarlas por ahí Y ya está Sí, pero... ¡Uf! Pero mira Se va a joder todo, ¿no? No es que se vaya a joder, es que... Es que vamos a ver Esto tengo que hacerlo arder, ¿vale? Y tiene que arder con una mierda de estas aquí Y la otra... Bueno, o sea, tiene que arder para este lado y reventar esto Y para este lado y reventar esto, ¿entiendes? Ya veo Y... y si... Bueno, es posible que me... Es posible que funcione Aunque lo voy a hacer un poco al tuntún, ¿sabes? Ya Voy a... Tú has lo que te vas a hacer Voy a coger... Tú eres el pro aquí de este juego Voy a coger... ehhh... Bueno, no sé ¿Sabes? Voy a... voy a... Voy a... Voy a hacer lo más inteligente Voy a... voy a... voy a hacer cosas Voy a hacer lo más inteligente y voy a prenderle fuego a todo Tomas por culo ¡Eh! ¿Dónde crees que ibas, pájaras? ¡Gorriona! ¡Puto pirómano! Que hay hambre A ver, ardez ¡Ardez! El infierno En el fuego ¡Del creador! ¿Por qué no arden? No lo sé Ahora A ver, a ver cómo sale ¿Ves? Entonces ahora se va a liar pardísima A ver cómo sale esto Pues va a salir mal, así es como va a salir Fatal No, 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 está saliendo bien, eh Mira, mira, mira esto ¿Pero cuál es el problema? Y ahora cómo... ¿Cómo cojones? No entiendo cuál ha dado ese problema Ha salido todo muy bien ¿Qué pasa? Ahora tengo que traer... Estas Tengo que traer estas ¿Vuelves a hacerlas o lo colo? Sí, pero no tengo suficientes ¿Cómo que no? Si las he hecho antes con las exactamente las mismas No, porque... Porque había... El doble Porque las rojas también contaban ¿Comprendes? Sí, pero tú puedes hacer un puente con eso y con menos Te digo yo que no Pero bueno Si tú lo crees Te demostraré que es mentira Pero tiene un mogollón abajo ¿Cómo las cojo? Estas son ya... ¿Eso no se puede coger? ¡Claro! Si te lo he dicho, si lo he hecho mal No me va a dar No me va a dar No me va a dar No me da Pues no No me da Bueno ¡Flash forward! ¡Oh shit! ¡Corre, pero pégalo! ¡Ya está! ¿De vuelta ya? Sí, yo creo que sí Cuando tú veas Bueno, ya tenemos el puente casi construido Casi Casi Eh... Ups... Bueno, no sé yo ¿Vas a ir bien esta vez? Creo que sí, creo que sí Creo que sí, porque mi... ¿Crees? ¿Esperas? ¿Deduces? ¿Infieres? Infiero Mi increíble intelecto Bueno Está desarrollando... Perdona, Xavier El mejor... Xavier El profesor Xavier ¿Quién es ese? Tío, el profesor Xavier El de los X-Men Ah, joder Me está hablando este tío De cualquier... Profesor Profesor de su universidad, ¿sabes? Vale, entonces ahora Anclamos esto aquí Mi universidad no tiene gente lista Vale Y cogemos esta Que también tiene un sombrerito estupendo y super cuco Y lo metemos aquí ¿Ves? Entonces ya están todas conectadas con la mierda negra Ajá Y además hay un puente de esperma por aquí arriba La mierda negra Sí Muy bien Y ahora cogemos por aquí y hacemos que todo arda Mierda negra Mierda negra Mierda negra, puente de esperma, fuego Y yo estoy viendo una peli porno muy extraña Tío, el World of Goose siempre... Siempre saca lo peor Siempre saca lo peor de la pornografía Ay, Dios mío Bueno, a ver, a ver, a ver Baby beats on fire A ver, a ver, a ver, explota, por favor, explota Eso es, eso es, eso es, eso es Kabum, kabum Y aquí hay un montón de... De flesh... De fleshlights Que están dispuestos a... Llegar hasta la tubería correcta Eso es, eso es, eso es Madre mía, que bueno Y ahí le tumbas un poquito Y yo me para adelante, ¿no? Chupa, chupa Oh, perfecto Congratulations Yeah Muy bien Vamos a ver que nos espera en la siguiente pérdida de tiempo Esto va de pérdida de tiempo en pérdida de tiempo Dios mío, que agonía, eh Vamos para allá Ya hemos llegado, ¿no? No, hay otro Queda, queda uno Joder Lanzador de productos Vamos en el puto juego de... ¡CATAPULTA! De las pelotas, tío, te lo juro ¿Qué es esto? No lo sé, pero estoy hasta los huevos Vale, parece ser que no hay nada más que hacer Nada más que desanexar esto Sí, pero luego de repente subirás Desanexar esto Y habrá cosas que hacer ahí abajo Y sería parda Y sería parda Y... Y empieza... Empieza a subir... El producto fecal Por los conductos ¿Ves? Y empieza a subir... Y... Y llegamos a lo que parece ser una zeta Una zeta Estamos formando... Un super saiyano ¿Puede ser? Analogías ¿Qué hay que hacer? No lo sé, se están despertando ya Oh, bienvenidas ¡Buenos días, amigos! ¿Está nevando? ¿O es ceniza? ¿Por qué hay fuego allí? Creo que tengo que prenderlas, tío ¿O es ceniza radiactiva? ¿Ceniza radiactiva? Sí, después de que hay una bomba Bueno, vamos a hacer aquí una torrecita, ¿vale? Y yo creo que si subimos ahí ¿Y para qué hacer algo luego? Pues no lo sé Quizás para equilibrar la estructura Creo que tenemos que prenderle fuego a todo Este juego vale quemar cosas Sí Me dice que queme cosas Si hubiese un juego de un pirómano ¿Tú crees que lo... Lo podrían vender? ¿O los gobiernos les pondrían problemas? Pues no lo sé Depende Hay juegos en los que mata gente Claro, me refiero Si acá en el punto San Andreas O sea, simulador... No sé, yo creo que no podrían decir nada Simulador de un pirómano ¿Pondrían mala cara? Pirómano Simulator Uy, ya está, aquí lo tienes ¡Vamos, quema! Pero no entiendo cuál es el objetivo ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Entiendo cuál es el objetivo de esto? Pues... pues no lo sé Me han pedido unos globos ¡Oh! ¡Oh! ¡Son flamables! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Un telescopio? ¡El rayo de la muerte! ¡Oh! Van a lanzar el producto Z Por eso se llama lanzador de productos ¡Hemos asesinado millones de World of Goo Solo para que salga esta mierda! ¡Correcto! ¡Oh! ¿Analogías? ¿Analogías? ¿Hace falta matar a muchas Goobals negras para... Para cosas? ¡Oh, wow! Este juego cada vez es más siniestro, eh ¡Míralo! ¡Oh! ¡Es que es esto! ¡Es que es esto! ¡Cuidado! ¡Va a disparar! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! Ahora vienen los mejores niveles de este juego Son increíblemente chulos Pero no hay otro nivel más Hay otra... Hay otra... Hay otro mundo Pero ahora vienen los mejores niveles de este juego En la cuarta estación Está cayendo Está cayendo el cuadro ¡Lo han liado! ¿Qué ha ocurrido? El mundo de Goo ha sido digitalizado Matrix ¿Sí? Analogías de nuevo ¿Por qué? ¡No lo sé! World of Gooeyas 3D ¿En serio? Vuestro amigo World of Goo Corporation ¡No! ¿Y el que escribe los carteles? Parece que soy incompatible con el mundo Buah, tío A social Ponte en contacto con el servicio de La super autopista de la información Esto está lleno de... Esto está lleno de analogías Pero... Pero de las buenas Sí... Bueno... Parece que eres incompatible con el mundo ¿No te dice nada eso? Que le joden a los Simpsons ¿Por? No sé... Tiene analogías... Las mejores analogías del mundo ¿No? Sí... También es cierto Tú acabas de decir que no Pero esto es un videojuego No... Bueno... Ya me entiendo Chicos... Otro capítulo más de World of Goo En la super autopista de la información Oh... En la red... ¿No? En Youtube... Y... 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 Y...